Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la distribución en el muestreo de la media. Vamos a explicar el concepto básico y a resolver algunos ejercicios típicos de distribución de muestreo de la media de bachillerato. Para empezar con el concepto básico, muchas veces en un análisis estadístico tenemos una determinada población, un conjunto de individuos que suele tener un tamaño que puede ser grande, ¿vale? Y de esta población vamos a considerar una determinada propiedad estadística y esa propiedad estadística va a seguir una determinada distribución de la cual sabemos que hay una media mu y una desviación típica sigma. Ejemplo, población. Vamos a considerar la población activa en el país de España y vamos a considerar salario medio y desviación típica en el salario como parámetros fundamentales de la distribución de salarios. Bueno, en muchos casos prácticos no es factible hacer un estudio del carácter estadístico teniendo en cuenta a toda la población y por tanto se extrae una muestra, se realiza un muestreo y esta muestra va a tener un tamaño n. n es el número de individuos de la muestra. Bueno, lo que nos dice el teorema central del límite y las propiedades de la distribución en el muestreo de la media es que esta muestra de aquí va a tener una media que si ha sido elegida de forma correcta como una muestra aleatoria representativa, la media coincidirá con la que tenía la población inicial. Es decir, si nosotros cogemos y de la población activa de España elegimos una muestra representativa de tamaño n, pongamos dos millones de personas, si esta muestra es representativa, la media de la muestra tiene que ser igual que la media de la población. ¿Y qué pasará con la desviación típica de la muestra? Bueno, la desviación típica de la muestra será la desviación típica de la población dividido entre raíz de E. Entonces, aquí viene la siguiente cuestión. Para el cálculo de probabilidades, nosotros nos interesa saber si podemos considerar que estamos en una normal, en una distribución normal o no, para utilizar las tabulaciones de probabilidades que tenemos disponibles. Bueno, lo que nos dice el teorema central del límite es que si la población era una distribución normal de media mu y desviación típica sigma, si era normal de partida, si se ajustaba a una distribución normal, la muestra de tamaño n será también una distribución normal con media mu y desviación típica mu entre raíz de n. Por tanto, si la población de partida seguía una distribución normal, la muestra que tengamos, sea del tamaño que sea, va a seguir también una distribución normal siempre y cuando esté elegida adecuadamente y sea representativa. Sin embargo, si la X no era una distribución normal, aún así podremos llegar a que la muestra sea normal cuando tiene un tamaño suficientemente grande y suele considerarse que el tamaño es suficientemente grande a partir de las 30 individuos o 30 elementos dentro de la muestra. Por tanto, si tenemos 30 elementos dentro de la muestra, aunque la población de partida no sea normal, la muestra que vamos a extraer sí va a ser normal y esto tiene la repercusión de que para calcular probabilidades podremos utilizar la distribución normal que ya conocimos. Veamos un ejemplo. Tenemos la duración de una batería, que vamos a poner que es la variable aleatoria X y nos dicen que sigue una normal con una media de 9 horas y una desviación típica de 1,2 horas. De ahí extraemos una muestra aleatoria que va a tener un tamaño de 80 baterías. Por tanto, la muestra, según lo que nos dice el Teorema Central del Límite, con n igual a 80 baterías, va a mantener la misma media y, sin embargo, su desviación típica va a cambiar y va a ser 1,2 entre la raíz de 80. Esto es media 9 y 0,134 desviación típica. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que la media de la muestra supere las 9,2 horas. Esto es la probabilidad de que la media de la muestra sea superior a 9,2 horas. Tenemos que utilizar las propiedades de la probabilidad que ya conocemos. La probabilidad de que la X sea superior a un valor es 1 menos la probabilidad de que la X sea inferior a un valor. Por tanto, será 1 menos la probabilidad de que la X sea inferior a 9,2. Y, obviamente, como X no es una normal 0,1, tendremos que hacer una tipificación, como hemos aprendido. Si tipificamos la variable, podremos obtener una variable Z que es X menos la media dividido entre la desviación típica que tengamos, ¿vale? Y os recuerdo que la media es 9 y la desviación típica es 1,2 entre la raíz de 80. Es decir, tendremos X menos 9 partido de 0,134. Esto nos llevará a que si queremos despejar la X tendremos 0,134 por Z más 9. Sustituimos y tendremos 1 menos la probabilidad de 0,134Z más 9 menos que 9,2. Si ahora despejamos, tendremos 1 menos la probabilidad de 0,134Z menor que 0,2. Lo cual es 1 menos la probabilidad de que la Z sea inferior que 1,49. Entonces, tenemos que ir a la tabla de la distribución normal y buscar el valor 1,49. Y el resultado de la probabilidad que buscamos es 0,9319. Por tanto, tendremos 0,0681. Eso quiere decir que solo el 6,81% de las baterías de esta muestra que estamos buscando van a tener una duración promedio superior a 9,2 horas. En este problema nos dicen que el tiempo de espera del aeropuerto sigue una distribución normal de media, 23 minutos y desviación típica, 7 minutos. De ese tiempo de espera extraemos una muestra aleatoria de 5 días durante los cuales viaja un trabajador de lunes a viernes en una semana. Por tanto, estamos extrayendo una muestra de 5 días, de tamaño 5. Es muy importante que nos digan que la distribución es normal como punto de partida porque como la muestra es inferior a 30 si la distribución no fuera normal como punto de partida no podríamos asegurar que los 5 días que extraemos sigan una distribución normal. Solo podemos asegurar que sigan una distribución normal porque es normal la distribución como punto de partida. Por tanto, sabemos que las medias se van a ajustar a una distribución normal con la misma media, 23 y con una desviación típica que será 7 dividido entre raíz de 5. Es decir, ya sabéis, la media es mu y la desviación típica es sigma entre raíz de n. Eso quiere decir que estamos hablando de que la media se distribuye con una normal de media 23 y desviación típica 3,13. O sea, tenemos un valor de la esperanza es como se le llama al valor esperado de la media, ¿vale?, de 23 y una desviación típica de 13. Por tanto, lo que nos preguntan es la probabilidad de que el tiempo medio de espera supere los 25 minutos. Bueno, igual que antes tendremos que utilizar la propiedad de 1 menos la probabilidad de que el tiempo medio sea inferior a 25 minutos. Y una vez que tenemos esa probabilidad deberemos tipificar la variable. La tipificación de la variable es x menos la media dividido de la desviación típica. Esto es x menos la media de 23 dividido de la desviación típica que hemos calculado de 3,13. Por tanto, la x será igual a 3,13 por z más 23. Si ahora esto lo sustituimos tendremos 1 menos la probabilidad de 3,13 por z más 23 menor de 25. Esto es 1 menos la probabilidad y vamos a llevar 25 restando. Por tanto, tendremos 3,13 z menor que 2. Y ahora llevamos el 3,13 dividiendo 1 menos la probabilidad de z menor que 2 entre 3,13. Si redondeamos con dos decimales nos queda 0,64. Entonces ahora tenemos que ir a la tabla de la distribución normal 0,1 porque ya hemos tipificado y podemos utilizar esa tabla y buscar esa probabilidad. Y llegaremos a 0,7389. La igualdad 0,2611. Es decir, la probabilidad de que este viajero que viaja de lunes a viernes tenga una espera media de más de 25 minutos va a ser del 26,11%. En este problema tenemos que la estatura de los estudiantes de bachillerato va a seguir una distribución desconocida que no nos especifican no nos dicen que sea normal en la cual la media de altura son 170 centímetros y la desviación típica son 5 centímetros. Seleccionamos una muestra de 40 estudiantes. Bueno, como la muestra es superior a 30 según el teorema central del límite podemos decir que la estatura media de esos estudiantes se va a aproximar a una normal con la misma esperanza que era la media de la distribución de partida y con una desviación típica 5 dividido de raíz de 40. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la distribución de partida no sea una distribución normal la media muestra se va a aproximar a una distribución normal porque tenemos más de 30 individuos o elementos considerados en la muestra que hemos elegido aleatoriamente. En el apartado B nos piden la probabilidad de que la media de la muestra sea inferior a 168 centímetros. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tipificar. Pero antes vamos a ver cuál sería la desviación típica de esta muestra. Y la desviación típica de esta muestra es 0,79. Por tanto, si tipificamos Z va a ser igual a X menos la media 170 partido de la desviación típica 0,79. Por tanto, la X será 0,79 Z más 170. Si ahora venimos y sustituimos tendremos probabilidad de 0,79 Z más 170 menor que 168. De modo que llegaremos a probabilidad de 0,79 Z menor y vamos en 170 a restar menor que menos 2. Y ahora pasaremos el 0,79 a dividir. Por tanto, probabilidad de Z menor que menos 2 entre 0,79 que es menos 2,53 redondeando. ¿Vale? Aquí hemos redondeado. Por tanto, como ahora tenemos un valor negativo tendremos que utilizar la propiedad que ya conocemos de vídeos anteriores de que la probabilidad de que Z sea inferior a un negativo es 1 menos la probabilidad de que Z sea inferior al mismo valor pero ahora positivo. Por tanto, tendremos que buscar en la normal 0,1 en la tabla de la normal 0,1 la probabilidad de que Z sea inferior a 2,53. Tendremos 0,9943 lo cual da 0,0057 que es lo mismo que decir que el 0,57% es la probabilidad de que seleccionemos una muestra cuya altura media sea inferior a 1,68.